Con el objetivo de mejorar el octavo lugar conquistado en los pasados Juegos Sudamericanos Escolares Medellín 2016, en los que Bolivia concluyó con una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, autoridades nacionales esperan que los equipos logren llegar al podio. La mayoría de los que conforman la selección son medallistas de los Juegos Plurinacionales, por lo tanto han ido preparándose durante la primera, segunda, tercera fase y nosotros creemos que nos va a ir mucho mejor como nos fue en las versiones anteriores. Las medallas en las que Bolivia está para obtener una medalla de oro, plata o bronce, es el ajedrez, el tenis de mesa, está el voleibol masculino, creemos que en básquet también nos va a ir bien y también en el fútbol femenino. En una mayoría los equipos seleccionados son especialistas en sus disciplinas, ya que son varias veces medallistas en los plurinacionales. Por ello, autoridades ven positivamente que el deporte vaya formando más y más jóvenes deportistas para participar en magnos eventos. Este evento internacional es muy importante para el país y espero que los resultados posesionen a Bolivia como uno de los líderes en la formación de nuevos atletas con miras a grandes eventos internacionales. ¿Los deportistas están preparados para esta competencia? Entiendo que sí, hay una selección que se hace a través de los Juegos Plurinacionales, eso es muy importante y el deporte escolar en Bolivia avanza y es parte medular de lo que es la formación de una nueva modalidad y de un nuevo sistema deportivo en el país. Queda poder alentarlos durante todas las competencias y por sobre todo estar presentes en cada uno de los escenarios deportivos y cuando veamos a nuestros visitantes, hacerles sentir ese calor cochabambino, ese calor boliviano.